Colores del Cortijo se manifestaron preocupados por la ola de asaltos en donde el blanco de los delincuentes han sido los niños. Esta problemática se ha agudizado en la calle Bahía Blanca. Pues más que nada lo que necesitamos es que haya más rondines de vigilancia. Sí, efectivamente hay personas que hacen daño a los niños, les quitan sus bicicletas, les arrebatan los bolsos. Nada más que desafortunadamente se les ha pedido y se les ha pedido y no llega la vigilancia. El problema está que a veces les quitan sus celulares. A mi nieta, yo vivo aquí a la vuelta, hay unas banquitas y ahí mismo la amenazaron y le quitaron su celular. ¿De cuántos años? 15 años. Entonces a ella misma le quitaron su celular allí. Incluso con arma blanca los delincuentes amenazan a los niños para que entreguen sus juguetes. En ocasiones, por ejemplo, como ahora para Los Reyes, se volaron aquí como unos 15 bicicletas nuevecitas de los niños, 16 patinetas, celulares, al día de Los Reyes. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.